Este martes 2 de mayo, esta es la información en Horacero.mx. Pronostican un mes de mayo con más calor y menos lluvias. En 15 semanas, la Secretaría de Salud diagnosticó a más de 14 mil veracruzanos con diabetes mellitus. Este miércoles inicia el pago de la pensión a los adultos mayores, anuncia la Secretaría del Bienestar. Aumentan los robos a casas habitación en Veracruz. En el primer trimestre del año se registraron 662 casos. Algunas colonias de Jalapa llevan medio mes sin suministro de agua. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx.